Hola a todos, soy Tatiana Magamondes y a continuación les presentaré acerca del cáncer de ovario, específicamente respecto a su estadificación y manejo. Considera que el cáncer de ovario, una de las neoplasias oncológicas más mortales, asociada a la quinta neoplasia en mortalidad en los Estados Unidos para las mujeres, y de ahí radica su importancia, además de que en general se diagnostican estadios avanzados de la enfermedad. Respecto a su epidemiología, como vemos en este gráfico, donde se destaca en la izquierda a Latinoamérica, tiene una incidencia de entre 4 a 6 por 100.000 habitantes, por 100.000 millones de habitantes, pero de estos, un gran porcentaje se asocia a mortalidad. De ahí lo importante de la detección temprana. En el gráfico de al lado vemos cómo ha evolucionado desde 1975 a 2005 respecto a su incidencia ajustada por edad, y vemos que en las zonas donde hay mayor incidencia, y ahí con el asterisco se está destacando Estados Unidos, la incidencia ha ido disminuyendo con los años, a diferencia de aquellos países en donde la incidencia era menor, se ha mantenido o ha ido aumentando. Respecto a Chile, en general, de acuerdo a este estudio publicado en el 2004, de un grupo de pacientes que se evaluó de 1990 a 2002, se determinó que tenía una incidencia global de un 11% de todas las lesiones anexiales evaluadas en este estudio, en general, en las pomenopáusicas de alrededor del 30%, en las premenárquicas de alrededor del 20%, y en las edades pértil no supera el 15%. Y en general, como vemos ahí en el gráfico, se muestra que con las edades entre 50 y 80 años aumenta. En general, de los casos que se evaluaron, la biopsia en lo más frecuente fue el cisto de no carcinoma ceroso papilar, siguió en frecuencia el adenocarcinoma endometrioide, y finalmente el de células claras. Estos tres fueron los grupos histológicos más frecuentes en Chile. En general, respecto a su clasificación histológica, lo podemos dividir de acuerdo a su origen en tres grupos. Aquellos derivados de cordones sexuales, como los tumores de células de la granulosa, los tecomas, los fibromas, de las células de Sertoli y células teroidales, aquellos que vienen de células germinales, como los de germinoma, el saco vitelino, el carcinoma embrionario, el coriocarcinoma y el teratoma, y los que derivan de las células epiteliales, que son alrededor del 70% y en alguna serie se habla del 90% de los cánceres de ovario. En general, destacar que son los más frecuentes. Son aquellos a los que va destinado la guía clínica minisal de cáncer de ovario de nuestro país, y a los que nos referiremos con la información que entregaremos a continuación. Aquí en la tablita celeste se muestra la clasificación histológica de ovario epitelial que propone la OMS en el año 2014 y que es la que se recomienda utilizar para clasificar estos cánceres, que los divide como tumores serosos, tumores mucinosos, endometrioides de células claras, los tumores de Brenner, los carcinomas endiferenciados, los tumores epiteliales mixtos, y aquellos carcinomas que son serosos de alto grado en que los ovarios y las trombouterinas están incidentalmente afectados. Respecto a su clasificación clínico-patológica, en general se ha recomendado también dividirlos en dos tipos, por un lado, y que tienen que ver con su origen, por un lado están los tipo 1, que son de mejor pronóstico en general, que se caracterizan por tener estadios precoces al diagnóstico, ser de bajo grado, tienen baja actividad proliferativa, se asocian raramente a citis, responden poco a quimioterapia así, y es posible detectarlos precozmente, tienen una prohibición que es más lenta, y en general como factor de riesgo importante tienen la endometriosis. Tienen como precursores, característicamente lesiones benignas de ovario, que se transformaron a malignidad, y como principal factor de patogénesis, se habla del microtrauma que sufren los ovarios en cada ovulación, y que este sería el factor que determinaría que estas lesiones culminaran después de malignidad. Nos asocian a mutación del TP53 de manera frecuente, y pueden tener mutaciones accionales presentes. Del tipo 2, habitualmente se diagnostica en estadios avanzados, habitualmente son de alto grado, con una alta actividad proliferativa, asociándose comúnmente a citis. Tiene una buena respuesta a la quimioterapia diferencial tipo 1, pero recurre posteriormente, en general tiene una progresión rápida y agresiva, con un pobre, como se dice, pobres resultados, y en general su origen radica principalmente de las tubas uterinas, la gran diferencia que tiene respecto al tipo 1, y en general se asocia a alta inestabilidad de cromosoma, y asociada muy frecuentemente a mutaciones del P53. Es importante ser capaces de diferenciar estos tipos, por, como dijimos, el pronóstico distinto que tienen. Respecto a los patrones de diseminación del cáncer de ovario, en general se reconocen tres mecanismos. El más frecuente señala la extensión directa y afolación de células tumorales en la cavidad peritoneal, que en este sentido, nos explicaría cómo células tumorales llegan hasta el diafragma y generan compromiso pleural manifestado con derrames pleurales, y en este caso, las células tumorales se diseminarían a través del ligamento ancho por la hoja parietal al resto del órgano a los cuales afecta. El segundo patrón de diseminación corresponde a la metástesis linfática, tanto a glógenos linfáticos regionales y paraortes. Por un lado, tenemos que el ovario tiene su drenaje linfático hacia los linfonodos pélvicos y paraórticos, perdón, hacia los linfonodos pélvicos, y también a través de la vena ovárica llega hacia los linfonodos paraórticos, y de este también es capaz de llegar al linfonodo a nivel de diafragma, donde también se explicaría el compromiso pleural que genera. Respecto a la diseminación hematógena, es la menos frecuente, y sería la que explica la metástasis en hígado y en pulmón, que son muy infrecuentes también en esta enfermedad, y se asocian a estadios más avanzados. Respecto al estudio de diseminación, se destaca inicialmente la ecografía ginecológica transvaginal y los marcadores tumorales, señalar que estos no son per se parte del estudio de diseminación, pero sí son el primer eslabón en el estudio de pacientes que tienen lesiones anexiales sospechosas. De la ecografía ginecológica sería la abordaje inicial, donde es importante la utilización de los criterios IOTA para describir lesiones anexiales, y posteriormente la estrategia de tres pasos para evaluar lesiones anexiales, que incluye inicialmente si tenemos descriptores fáciles, posteriormente si tenemos B-Rules y M-Rules, y en caso de no cumplir ninguno de estos, la necesidad de un ecografista experto o la utilización de modelos de regresión logística de riesgo, como el RMI, que es el más destacado en este sentido. Respecto a los marcadores tumorales, tampoco nos ayudan a valorar diseminación, pero son útiles conocerlos porque nos van a ayudar en el seguimiento posterior, y en caso de que tengamos dudas respecto al origen de las lesiones, si hacemos un comparativo entre el CA-125 y el artígeno carcino embrionario, no puede ser de utilidad, ya que generalmente el artígeno carcino embrionario va a corresponder a tumores de origen de colon, y cuando la relación es 25-SA1, el CA-125 al artígeno carcino embrionario, nos podemos quedar más seguros respecto a su origen ovárico peritoneal de las trompas uterinas. Por otra parte, la alfabetoproteína y la gonotrofín coriónico humana nos pueden ayudar a discernir en casos de pacientes jóvenes en que sospechamos que los tumores más bien son de células germinales. Respecto al estudio de diseminación per se, son de utilidad la radiografía TORES y el TAC de abdomen y pelvis. La radiografía TORES nos va a ayudar a pesquisar derrames pleurales como lugar de diseminación de la neoplasia, y el TAC de abdomen y pelvis en busca de metástasis peritoneal o en órgano hay que hacer. Tener presente que no supera la tapificación quirúrgica. Destacamos en asterisco la mamografía, la endoscopía y colonoscopía. La mamografía se recomienda a aquellos pacientes en que por su edad tienen mayor riesgo de cáncer de mama, recordando que también se debe indagar respecto a los factores de riesgo para cáncer de mama si es que están presentes. Y esto se recomienda porque hay que tener presente que el cáncer de mama también se asocia a metástasis pélvica. Y por otro lado, la endoscopía y colonoscopía en caso de pacientes que tengan síntomas sugestivos de un origen colónico o gastrointestinal en general, recordando que también tienden a tener metástasis a nivel ovárico, por ejemplo, del tumor del cia gástrico, el tumor de Krukenberg. Destacamos con un tamaño más grande la paroscopía, la parotomía exploradora, porque es el estudio de diseminación más importante en estas pacientes y que en general, de acuerdo a los estudios que hay al respecto, no superado por el tacto dominipelvis con CONTEST-T, en general debe realizarse en todas las pacientes y se puede usar por la parotomía o por la paroscopía, destacando que la laparotomía sigue siendo el constantal, a pesar de que la laparoscopía tiene menos complicaciones quirúrgicas y menor tiempo de recuperación posoperatoria, porque la laparotomía nos permite acceder a una mayor amplitud de la cavidad, tiene menos riesgo de diseminación en caso de carcinomatosis, y en general lo que se recomienda en este caso es la incisión en línea media infrombilical, porque es la que otorga el mayor espacio, que esta es la premisa en el caso de estas pacientes, que nos otorgue el mayor espacio para evaluar todo lo que vamos a ver a continuación que corresponde a la estadificación quirúrgica. Entonces, hablando de la cirugía en estadios precoces, hace referencia a la estadificación quirúrgica o la parotomía exploradora, que como dijimos es el gold standard para estas pacientes, y que lo que se recomienda en pacientes que sospechamos clínicamente que se encuentran en estadios precoces de la enfermedad, que esto incluye desde la etapa 1 a la 2A. En general, incluye la evaluación de todas las superficies peritoneales, toma de muestra líquido peritoneal o de asitis, y en caso de que este no esté presente, toma de muestra de lavados peritoneales, una aumentectomía infracólica, una linfanestomía pélvica y paraórtica selectiva, vale decir, toma de muestra de los linfonodos, considerando que se recomienda la toma de muestra de que los linfonodos que estén aumentados por sobre la muestra de todos los linfonodos, ya que en general la linfadenectomía pélvica y paraórtica tienen bastante comorbilidad. La biopsia resección de cualquier lesión más o adherencia sospechosa a nivel de la cavidad, biopsias peritoneales aleatorias que incluyen el reflejo vesical, muestras a nivel de diafragma, muestras a nivel paraórtico, etc. La histerectomía total y salpingofectomía bilateral se recomienda en general en la mayoría de los casos de las pacientes, salvo en casos de que deseamos preservar fertilidad que ya vamos a ver a continuación las características de ADAC y la apendicectomía, en caso de que la biopsia rápida nos muestre un carcinoma musinoso, ya que en el 14% de los casos tendríamos orígenes en el apéndice. Respecto a este mismo protocolo de estadificación quirúrgica, hay un protocolo que se llama protocolo CIFIM que hace referencia a la sección y evaluación extensiva de la fimbria. Esto principalmente porque, como vimos en los cánceres de ovario tipo 2, se ha detectado una gran cateada de origen de los cánceres de ovario en las trompas de falocro, principalmente de los carcinomas serosos de alto grado, que son los que tienen un peor pronóstico. El tipo histológico más común de los cánceres de ovario epiteliales, en general, como dijimos, se diagnostican en estadios más avanzados y de peor pronóstico, y más del 90% tiene origen en la fimbria, y esto se ha obtenido a partir del estudio anatomopatológico de trompas uterinas de pacientes que se han intervenido como salpingectomía bilateral profiláctica o de reducción de riesgo en pacientes que tienen mayor riesgo de cáncer, de presentar un cáncer de ovario. Es por esto, es por este hallazgo, es que se explicaría por qué la salpingectomía bilateral reduciría el riesgo de cáncer de ovario, y el protocolo consiste en el fondo en la sección en varios cortes de la trompa y en la sección de maneras longitudinal, además de la fimbria, como se muestra en la imagen, para esa evaluación acabada. Y es lo que se recomienda hacer en la estadificación quirúrgica. A partir de la estadificación quirúrgica, obtendremos la estadificación definitiva de la paciente, y tenemos la estadificación FIGO publicada en 2014. En este cuadro, además, se hace una comparación de esta estadificación con la anterior, que corresponde a 1988. Como vemos, en el estadio 1, lo dividimos en tres grupos, que son el estadio 1A, 1B y 1C, en que el 1A está el tumor confinado a un ovario o una trompa, con la cápsula intacta, sin tumor en la superficie, ni células tumorales en la sitio, en los lavados peritoneales. El 1B es cuando vuelve o ambos ovarios, o ambas trompas, pero todo lo demás es igual al 1A. Y el 1C es cuando pueden volver uno o ambos ovarios, o uno o ambas trompas, pero puede estar o la cápsula rota, o va a haber un tumor en la superficie del ovario, o que los lavados peritoneales estén positivos. El 1C1 correspondería a cuando hay una rotura en la cápsula y derrame en el intraoperatorio. El C2 es cuando la cápsula está rota antes de la cirugía, o el tumor invade la superficie del ovario o de la trompa de falopio. Y el 1C3 es cuando el líquido peritoneal o de asitis o de los lavados peritoneales se encuentran positivos. Respecto al estadio 2, vemos una diferencia respecto en la clasificación, estadificación del 88, ya que el 2C se eliminó, encontrándose solo el 2A y 2B, que los separa en la extensión de los implantes al útero de los trompa de falopio, o alguna combinación de estos, o en el B, la extensión a otros tejidos interoperatoriales pélvicos. Respecto al estadio 3, nos habla de metástasis microscópicas y macroscópicas. En el 2014, divide el 3A en 3A1, 3A1-1, 3A1-1, 3A1-1-2 y 3A2. En el A1, las metástasis son de menos o igual a 10 milímetros. En los linfonos roto peritoneales, el A1-2 son de más de 10 milímetros y el A2 pueden ser microscópicos, extrapélvicos o con o sin envolvimiento de los linfonos roto peritoneales. El 3B habla de metástasis macroscópicas, pero que son menor o igual a 2 centímetros de su mayor dimensión. Pueden ser extrapélvicos, peritoneales, con o sin compromiso de los linfonos roto peritoneales. Y el 3C habla también de compromiso macroscópico, pero ya mayor a 2 centímetros de la extensión máxima de la lesión. Nuevamente puede ser con o sin compromiso de los linfonos. Y el 4, cuando lo comparamos con el 2014, en el 88 había solo una etapa 4, y mientras que en el 2014 se divide en estadios 4A y 4B, en que el 4A corresponde a compromiso de fusión pleural, o sea, un derrama pleural con citología positiva para el cáncer, y el 4B habla de metástasis a distancia, incluyendo el hígado, el vaso, y otros órganos abdominales, por ejemplo, los pulmones. Otro elemento del que habíamos hablado es la cirugía de preservación de fertilidad, y que se debe plantear en esta primera instancia quirúrgica de estadificación. Las candidatas a esta cirugía son mujeres jóvenes con un tumor invasivo en estadio temprano y bajo riesgo de recurrencia. El principal objetivo de esta cirugía es preservar el potencial reproductivo de fertilidad sin comprometer la curabilidad de la enfermedad. En general se recomienda para pacientes en estadio 1A y 1C, grado 1 y 2, y estadio 1C1. Mencionar que hay estudios que han evaluado el rendimiento de esta cirugía de preservación de fertilidad, principalmente una revisión sistemática, en que se evaluaron pacientes sometidos a cirugía de preservación de fertilidad, y el número de pacientes para evaluar el resultado cuando son tumores grado 2, es tan bajo que no se podría recomendar con seguridad en estas pacientes y de evaluarse caso a caso de manera multidisciplinaria. En otros pacientes en que se puede plantear, aquí es que tienen factores pronósticos menos favorables, y que no se verían beneficiados de una estadificación que incluya histerectomía y salpingofectomía bilateral, ya que esto no mejoraría su pronóstico, y en general por eso podrían ser candidatos, y es lo que hay que explicar a las pacientes, que son pacientes con tumor de clado 3, estadio 1C3, y tumores de células CLATS. Y está completamente contraindicado a un paciente en estadio 2 o 3, porque comprometería su curabilidad. Y en estas pacientes lo que se plantea es hacer una salpingofelectomía unilateral siempre y cuando en el intraoperatorio no se vea compromiso macroscópico del útero ni del ovario contralateral, y el resto de la estadificación quirúrgica completa. Respecto a la cirugía en estadios avanzados, corresponde a la citoreducción, del cual tenemos tres tipos, está la citoreducción primaria, la de intervalo y la secundaria, la citoreducción primaria, corresponde a la reducción microscópica de la enfermedad, antes de iniciar quimioterapia, la de intervalo es la que se realiza posterior a una quimioterapia adyuvante, y la secundaria es aquella que se realiza posterior a haber completado un tratamiento. En general hablamos de tres tipos de citoreducción, las que se plantean como objetivo en la estadificación quirúrgica, en la citoreducción primaria, es la citoreducción o completa o óptima, la completa es cuando se elimina microscópicamente toda la enfermedad, y la óptima cuando se logra una reducción a menos de un centímetro de lesión, y su óptima es cuando queda residuo tumoral mayor a este valor, y en general nosotros podemos predecir que pacientes van a obtener una citoreducción subóptima, con los criterios de Fagoti que se pueden aplicar en el preoperatorio, que están disponibles en la guía mensal de cáncer de ovario, y que en general tienen un factor para el predictivo positivo de 100% y el predictivo negativo de 70% para detectar citoreducción subóptima, y en las que podríamos plantearnos también una citoreducción de intervalo. En general destacar que la enfermedad residual posterior a la citoreducción quirúrgica es el factor pronóstico más importante de estas pacientes, más allá de la edad y el grado tumoral. Respecto a la linfa de nectomía pélvica y paraórtica sistemática, ¿cómo afecta esta la sobrevida de las pacientes? Tenemos dos gráficos de este estudio en que se evaluó su afectación en la sobrevida global, versus la sobrevida libre de previsión de enfermedad, en pacientes en que se realizó reenfectomía pélvica y paraórtica, versus aquellas en que se tomó un muestreo solo de aquellos linfonodos que estaban aumentados de tamaño, y se muestra que no tiene gran efecto sobre la sobrevida global de las pacientes, como vemos en el gráfico de la izquierda, pero sí se beneficiaría disminuyendo la sobrevida libre de progresión. Como vemos en el gráfico, la línea de arriba corresponde a las pacientes que fueron sometidas a la linfa de nectomía pélvica y paraórtica sistemática. El siguiente paso en el manejo de estas pacientes es la terapia adyuvante, dentro de la que destacamos la quimioterapia. La quimioterapia en general se recomienda en pacientes, o sea, en todas las pacientes en estadio 2 en adelante, y en general corresponde a la administración de dos agentes de quimioterapia, basalmente deben ir con platino, que puede ser carboplatino o cisplatino, asociado a un taxano, con el plaquitaxel o el dos taxel. En la tabla de la derecha se ven los distintos esquemas de dosis que hay, el más frecuentemente usado, el de plaquitaxel, 175 miligros por metro cuadrado, que se administra en 3 horas cada 21 días, en un total de 6 a 8 ciclos, como ahí se refiere, con carboplatino, 5 a 6 áreas bajo la curva, en 3 horas cada 21 días por 6 a 8 ciclos. En general, se recomiendan 3 a 6 ciclos, pero el estudio señala que en pacientes no habría beneficio de 3 versus 6 ciclos, salvo en aquellos que tienen carcinomas celosos de alto grado, en que sí se vería un mayor beneficio de utilizar 6 ciclos versus solo 3. Importante es saber de estas drogas que tienen algunos efectos adversos, en que hay que poner atención, se asocian a mielosupresión, a nefrotoxicidad, neurotoxicidad y autotoxicidad, sin dejar de lado que pueden comprometer otros órganos también, pero en esto es en donde hay que poner mayor atención y hay que ir a buscarlos en los seguimientos de las pacientes. En general, no se recomienda la terapia ayudante en estadios precoces de la enfermedad, respecto al estudio EORC Action, en que se evaluó la quimioterapia en estas pacientes, se mostró que en estadios 1A y 1B, grado 1 y 2, en que se obtuvo una estadificación óptima en la estadificación quirúrgica, no se beneficiarían de quimioterapia. En cambio, todas aquellas pacientes que estén más allá de este estadio o que la estadificación no fue óptima, no hubo una reducción óptima, sí se beneficiarían del uso de quimioterapia. Destacamos estos tres estudios respecto a la quimioterapia. Como ya señalamos, EORC Action demostró que la quimioterapia adyuvante en pacientes con estadificación no óptima mejoraría la sobrevida, pero sin beneficio a un paciente en estadio precoz, en que no se recomendaría el uso de quimioterapia. El estudio GOG que comparó los ciclos de carboplatina y plakitaxel, respecto a tres ciclos versus seis ciclos, en que los carcinomas cerezosos de alto grado sí se beneficiaron del uso de seis ciclos y que es la recomendación estándar para estas pacientes. Y tenemos el estudio Scott Rock en que se comparó el uso de dos cetaxel versus plakitaxel, respecto a sución quimioterapia adyuvante, en que no se mostró ventaja de uno sobre otro, sí se mostró que el dos cetaxel tenía menos neurotoxicidad, pero sí más asociación en mielosupresión y esto podía considerarse a la hora de elegir uno versus otro de acuerdo a las características de la paciente. Respecto a la citorreducción secundaria, que ya la habíamos mencionado anteriormente, se va a llevar de a cabo una vez que utilizamos la terapia ayudante, su objetivo va a ser la eliminación completa de enfermedad macroscópica, con el objetivo de prolongar la sobreviabilidad global de la paciente, va a tener como requisito que las pacientes tengan un intervalo libre de enfermedad mayor a seis meses, destacando entre paréntesis que aquellas pacientes que no tienen un intervalo libre de enfermedad mayor a dos a veinticuatro meses antes de esta intervención son las que tienen mejores resultados. También la enfermedad debe ser platino sensible en caso de que se requiera una quimioterapia ayudante posterior. La paciente debe tener solo uno o dos sitios de enfermedad, que son las pacientes que también se asociaron a mejor respuesta a la citorreducción secundaria y también debe tenerse en consideración el performance status de la paciente, que también ha sido evaluado en los estudios en que se define el éxito de la citorreducción secundaria como alternativa. Respecto a la quimioterapia neoyuvante, hace referencia a la quimioterapia como primera línea de tratamiento y los pacientes en que está recomendado su uso, en aquellos con cáncer de vario epitelial avanzado, con enfermedad clínicamente aparente y resecable, en que es poco probable una citorreducción óptima como primera alternativa, en que hay una extensa carcinomatosis peritoneal, o que estén en cualquier etapa de la enfermedad y que inicialmente por su performance status o por sus comorbilidades o edad sean malos catiatos para la operación por la etapa en que se encuentra, pero que considerándose la reducción posterior a la quimioterapia puede que tolere mejor la cirugía. Esto considera tres ciclos de quimioterapia neoyuvante seguido de una citorreducción de intervalo, seguido nuevamente de tres ciclos de quimioterapia neoyuvante para culminar el ciclo de tratamiento. ¿Cuándo el tumor es resecable? Esto es importante considerarlo para considerar quiénes van a ser candidatas a quimioterapia neoyuvante. En general se consideran tumores resecables y esto es difícil en todos los casos de plantear, pero esto se plantea en pacientes en que se han evaluado para quimioterapia neoyuvante, aquellos que tengan infiltración difusa y o profunda del mesenterio del intestino delgado, carcinomatosis difusa, que afecten estómago, grandes partes del intestino delgado grueso, debido a la mutilación que significaría resecar estos tumores, afectación de grandes vasos del ligamento hepatododenal, tronco celíaco, otras de la puerta hepática, infiltración de duodeno parte de páncreas, afectación del parenquimapático, metástasis pulmonar y finalmente afectación en cáncero linfático en axila o mediastino. Estas pacientes con estas características tendrían criterios de resacabilidad inicial y también serían candidatas en quimioterapia neoyuvante para reducir el volumen de enfermedad residual y con esto tener una mayor sobrevida. Respecto al pronóstico, en general dividimos, como ya habíamos señalado, los cánceres en etapas precoces y avanzadas, considerándose en etapas precoces 1 a 2a, en que la sobrevida global a 10 años se salta. El problema es que los cánceres de buatio identificados en etapas precoces son el menor porcentaje de los casos y en general tienen una reducida de 50% a 10 años, mientras que los de etapa avanzada, que van del 2B al 4B, tienen una sobrevida global a 5 años que es pobre, el 15 al 30%, con residuos de hasta 70% a 3 años. En general tienen menos sobrevida y más tasa de residuos. Respecto al seguimiento, en general no se recomienda el seguimiento precoce en pacientes que están recién posterior a estadificación quirúrgica, no se beneficiarían de este seguimiento, pero sí posterior es importante el seguimiento por el reconocimiento precoce y manejo inmediato de complicaciones del tratamiento tanto quirúrgico como de la quimioterapia, que como dijimos tenía algunas complicaciones a las que deberíamos poner atención. La detección temprana de síntomas de recurrencia, la recopilación de datos sobre eficacia y cualquier tratamiento de sus complicaciones asociadas en caso de que las pacientes estén enroladas en ensayos clínicos y también la promoción de salud para en estas pacientes hacer screening de otros cánceres ginecológicos como el cáncer de mama, el cáncer cervicuterino, entre otros. Respecto a los años de seguimiento, tenemos años de seguimiento hasta más de 6 años. En los primeros 2 años se recomienda el seguimiento cada 3 meses y después se debe prolongar entre el segundo y quinto año cada 4 o 6 meses y después del quinto año de seguimiento, el seguimiento puede ser de manera anual. El seguimiento de estas pacientes debe incluir historia clínica detallada, pesquisando factores de riesgo de otros cánceres ginecológicos, el examen físico acabado en busca de signos de residiva recurrencia y además realizar el PAP como screening de cáncer cervicuterino. La imagenología, ya sea ecografía o TAC, abdomen y pelvis, se recomienda en caso de pacientes que tengan síntomas o que tengan una elevación del CAC-125. El seguimiento también se recomienda con el cáncer carcinoma, o sea, el antígeno CAC-125, ya que este es el que está autorizado para el seguimiento de cáncer de ovario posterior a quimioterapia y o a citorreducción. Y en general hay que tener presente que el CAC-125 tiene una baja sensibilidad porque también se encuentra elevado en otros tipos de tumores de otro origen, pero en general cuando se encuentra elevado se recomienda el estudio con imaginología de estas pacientes para confirmar la sospecha de recurrencia. Como conclusiones, en general este cáncer se asocia a un diagnóstico tardío porque las pacientes habitualmente debutan con síntomas en etapas avanzadas, que son los más frecuentes, por lo mismo se asocia a una alta mortalidad, es de los cánceres ginecológicos más letales en las mujeres y en general lo más importante del proceso de estadificación es la estadificación quirúrgica que no ha sido superada por ninguno de los exámenes complementarios señalados y la base del tratamiento corresponde a la citorreducción óptima y la quimioterapia dependiendo de cada caso. Estos serían los dos pilares fundamentales del tratamiento de estas pacientes. Eso sería todo, muchas gracias por su atención. A continuación la bibliografía consultada.